¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡El pulido es más grande que la fuerza! ¡Hombre! ¡Pone la cuña! ¡Está peligroso! ¡Dale! ¡Más! ¡Ya está como que se veste, anda vendeándome! ¡Jajaja! ¡Ahí te jalo! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Póngale una piedra ahí! ¡Métanla ahí! ¡Métanla ahí! ¡Métanla ahí! ¡Métanla ahí! ¡Métanla ahí! ¡Métanla ahí! ¡Más! 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 y que no es más grande pobre animal ya lo tienen hecho como que lo han metido en un molino hecho masa lo tienen ya y de que hora van a meter la mano pues ahí como no lo han levantado cuidado cuidado ay, 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 ay de pollo me metan piedras ahí me metan piedras métale más ¿crees qué Hilabas? ve, sí ahí pueden, ahí O sea que ustedes las manos están agarrando los ojos de agua. Acaba de nacer. Muda los animalitos allá que yo no sabía, fíjate, yo soy un gran cangrellador. No creo que el cangrellador es grande. ¿Y dónde estamos? Está mudado. Me agarró la corriente. No hay nada, yo habrá salido. Métalo a este lado casi. Cuidado ahí. Y aquel con las uñas, al aire. Con las uñas y las uñas no se acercan. Y la carne, andas encima. Usted le viene en forma de uña. No tiene una patada llena. No tiene una mala uña. ¿Ves? Ahí, tío. Bien, querido, estaba yo con el cangrejo. Está mudado, chico. Ay, que sí, son unos mudados. Por lo menos trajimos pollo porque si nos hubiéramos confiado que estos bichos iban a agarrar cangrejos para comer. Si nos hubiéramos confiado que estos bichos iban a agarrar cangrejos para comer. Si nos hubiéramos confiado. No comemos. Esto es una porción. Para las orillas, bújate. ¿Ah? Para las orillas. Que no puede meter la mano en la orilla. Dame que aquí en la punta está. Mira. La araña. La araña que ya le hubo el teléfono. Que en dios que la habíamos visto. Pero la besaron los bichos. Que aquí ve la cola alta de la luz. No hay, vea. No hay más. Para la punta, ¿cuál es? Para allá. Para allá. Están mordiéndolo. Están mordiéndolo. Están metan. Para acá arriba, bequíbe. ¿Ya? Ay, ay, ay. ¡Loya roja! ¡Loya roja! ¡Loya roja! ¡Loya la uña! Se fue. Se está muero. Ay, dios. Están grilosos. No, cangrejos aquí. No, no le damos puertas entre todo que tiene. Le damos montado así, bebé. Si. Estoy grabando. Estén grabando. Démosle vueltas, bebé. Mira el tuyo y un candor, bebé ya. Jalala, para ahí. Si, eso lo va a lanzar la tele. Si, eso lo va a lanzar la tele con todo lo mismo. Si, eso lo va a lanzar la tele. Al pesca está abajo ya, ya, sí. Esto verá que llenará la blanca, bebé. Es pegriloso. Mandar saludos a los vagacheros. Los vagacheros están esperando saludos. Otro canal de aquí del Marañón. Si pueden suscribirse, suscríbanse también. Ellos están subiendo videos. Ahí está Jesús, está Luis, Mirna. ¿Cuál Mirna? La mamá de la Glenda. Ah, de verdad. Y la Alejandra. La Alejandra. La Sofía. Ah, ok. Y este... Saluden a la Sofía allí. Si, porque ya ven nuestros videos. Saludos a la Sofía. Sofía Randy creo que yo. Hernández, si. Ok. Maiki allí saluda al suegro Moncho. Dice que es el suegro de él. Ya lo vas a meter en problemas. Sí, Maiki. 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 Va que Moncho es tu suegro. Bien. ¿Estás haciendo cordillas? No, son mentiras. Sí. Bueno. Y la luz con las piedras en la mano. ¿Por qué no estás cangrejeando? Pues sí. ¿Y quién de ahí entra? Pero fíjate que este Maiki es buena onda. Fíjate que está mandando saludos allí al suegro. Al suegro de él, ¿verdad? A Moncho. A él. Lo que eres. Pero que había cangrejos, miren. Nadie te engaña. No. No te da otras pinas. No te da otras pinas. Pero lo robaron y no me han hecho bulla. Pero miren este animal si lo he dormido bien yo porque ya no me intentó morder ya. Mira. 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 No. Ahí ya andó. Y se había y ya fue. Aquí me dejaron al botón y ya. Mi cuenta te viste. Hola. Nada. ¿Qué tal jovencillas? Daniela, la gente pregunta por qué. Porque has cambiado tu actitud en los videos Dicen que antes participabas más Eras más alegre ¿Qué te pasa? Solo porque hoy se parecen las iguanas Voy, la lucita la voy a agarrar Eso, miren, está grande Buena lucita Ahí está Ahí está Se le fue a Pedro también Ya no tiene tenazas ¿Ya lo arrancaste? ¿Es un morro también? No Había, hay uno grande Es que se mueve ¿Cuál es tu plan? Sí, ya le quitaron las tenazas aquí Con las tenazas muerde, las patitas no No hace nada, agárralo Dame los míos Sí, ya te va así, pongo las manos ¿Y cuánto agarras ahí? Pero no lo voy a dejar ir No lo agarre de los ojitos Como atrás ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Más que la lucita había agarrado uno y se lo dejaba ir a este bebé ¿Bebé te lo dejó ir? Este río está pobre de cangrejos De agua Y de todo Aquí está uno Aquí está uno, ve Aquí está uno, ve Me da miedo Ahí está Aquí mete la mano, ahí está Aquí mete la mano, ahí está Ve Uno blanquito, eh Blanquito, mudado, ve Agarralo, pues Agarralo vos Aquí está Ahí no, mira ¡Ay! ¿Quiere escapar? Te arrancaste uno, abogadito La tenazera no, ¿no? Y una pata ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Toca, no queda, guadito ¡Ay, qué! ¡Ay, mira, mira! No, no lo aprieten Que se despide, poni, muere ¡No, te quiero ver! Pobrecito, ahí lo que nos dejaba mejor ¿Quiero tocar? Tome la tenazera, toque ¡Ay, pobre! ¡Ay, el cangrito mío! ¡Este es casi, calma! ¡Y esto, las patitas, tiene mudadas! Pues si tú ahora uno puede engordir ¡Es que mira cómo me agarran! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la mierda, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, vos levantas las patitas Estas, que están a la orilla Porque no haya aguantado ¡Vaya, así podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Y esto no me deja de morir! ¡Tú eres! ¡No! 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 ¡No, Lucita! ¡No tiene fuerza! ¡No tiene fuerza! ¡Ah, sí! ¡No! 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 Es la que le hacen ¡Sí! ¡Ya hay uno! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ah, ti les enseñó a agarrar el congrejo! ¡No me apique! ¡Enveñen la uña que arrancó mejor! ¡El congrejo me la arrancó! ¡No! ¡Jajaja! ¿Qué te pasó Pedro? ¿Qué te pasó Pedro? Ahí de guitarrón son aquel estorcado Ya van a ir corriendo ¿Cuál?